¡Bravo! ¡Regresamos! ¡Regresamos con pura alegría aquí en esta sección de Mayita! ¡Bienvenida y feliz martes! Muchísimas gracias, pues, ¿qué creen? Hoy les voy a enseñar unos trucos que tengo de efectos especiales, de lo más simple que ustedes no se imaginan. ¿Saben cuáles eran mis efectos especiales primarios cuando era una niñita chiquitita? ¿Cuáles? Cuando era una mayititita. Una mayititita. Usaba un acuelo de maíz, de cereal, la mojaba, me la pegaba en el cachete, le ponía cápsula y yo, ¡ay, no puedo! ¡Estoy herida! ¡Estoy herida! Y luego, otro truquito que aquí traigo, que en la cualidad lo sigo utilizando, ¿qué creen? Es una tortilla quemada, literal. ¿Cómo? Que la meto en la licuadora y con esto hago tierra de efectos especiales. ¡Guau, Mayita! Para quemaduras. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una quemadura por exposición química que se ve súper realista, ya que lo he utilizado para películas, para cortos, para todos aquellos efectos especiales donde existe una quemadura por exposición química que sale muy bien y demás. Oye, Mayita, espectacular, sé que haces todos estos tipos de trabajo sensacionales, hizo magia y bueno, sí, ahorita hizo magia, Mayita, como siempre nos sorprende aquí en Arriba Corazones, pero ¿saben qué? ¿Qué vamos a pedirle a Mayita antes de que nos siga contando todo esto? Nos debe un chiste y aparte que nos vuelve a explicar toda esta maravilla que va a hacer. ¡Chiste! 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 ¿Sabes quién comió comida italiana el día de hoy? ¿Quién? ¿Con los italianos? ¿Y saben quién se comió una torta ahogada? ¿Con los tapatíos? ¡Chiste! Mira, sí, 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 te reí de albrecón, eh. Ya me extrañaba, elbrecón con mis chistes malos, mis favoritos. Es que me lo, no son malos, me los invento en el aire, pues me piden chiste, yo apenas el cerebro me carbura y digo, ahorita me lo invento en el aire. Esa es verdad, Mayita. Bueno, porque solo porque Bretón lo pidió le voy a dar una secuencia de chistes. A ver, entonces, ¿tú sabes qué le dijo un pez mago a otro pez mago? ¿Qué? Le dijo, nada por aquí y nada por allá. ¿Y sabes por qué el mar está tan espumosito? ¿Por qué? Porque la chinerita se llama Ariel. ¿Y saben por qué el mar está tan azul? Porque los pececitos dicen blup, 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 blup. Y hablando todavía de cosas marinas, porque ya entramos en la cuaresma y no podemos comer nada de tartas sabadas ni nada de eso. ¿Saben qué dijo un molusco cuando se vio al espejo? Dijo, ¿con molusco? Bueno, el día de hoy en la sección de maquillaje vamos a hacer una cápsula de efectos especiales donde les voy a enseñar a hacer quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado y por exposición química. Y les voy a explicar, les decía que, bueno, los primeros efectos especiales que hacía cuando era muy pequeñita utilizaba un cereal de esos de maíz que nos gusta desayunar, lo remojaba, me lo pegaba, le ponía cápsula y decía, oh, hay una quemadura, me quemé. Y ahora, bueno, por aquí tengo esta tierrita que no es otra cosa más que una tortilla quemada que meto en la licuadora y ya tengo por aquí la tierrita de efectos especiales. Y bueno, sí hay una tierra especializada para efectos especiales, pero pues ahí te cuesta como 700 pesos, dos tortillas te cuestan dos centavos, tú no te preocupes, tú quémala ya o puedes usar también el carbón activado para hacer esta tierra de efectos especiales. Y bueno, por allá, Boni, nuestra productora, me está calentando un gel y ahí viene. A la velocidad de la luz, tan, 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 tan. Gracias, aquí está. Estoy preparado. Muchas gracias. Bueno, déjenme decirles que este es un producto que fabricamos ahí en el laboratorio y bueno, les voy a dar mi secreto. Está hecho de gelatina natural, sorbitol, que es un edulcurante natural y un conservador y glicerina, de tal manera que al actor no le pasa nada porque totalmente son cosas que se pueden comer y poner en la piel. Bueno, le falta un poquito de calor, todavía está medio duro. Sí. Una quemadura por exposición química, pero si no se puede, lo hacemos con color, no pasa nada. Ya saben que lo mío es la improvisación. Claro. A ver, vamos a ver. Ok, entonces, primero paso vamos a poner eso sobre la piel. Esto se pone al calor para que esté aguadito. Bueno, ¿cómo le faltó? Está muy durito todavía, pero en temperatura normal esto es más líquido. Muy bien, muy bien, Mayita. Y encima de eso, ¿tú revuelves color o cómo es? Ajá, ahorita le vamos a poner todo. Muy bien. Bueno, en teoría esto debería estar un poquito más líquido. Lo vamos a poner aquí y bueno, como no se licuó tanto como lo quería, nada se preocupen, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a utilizar esta sangre, que es una sangre coagulada y también si ustedes no tienen sangre coagulada, no se preocupen. ¿Cómo pueden hacer su sangre coagulada? Casera, pueden utilizar gel para el cabello, un poquito de pigmento comestible rojo, un 80% y pueden utilizar un 20% color verde. ¿Por qué? Aquí tenemos en el verde y el rojo la mezcla de los tres primarios y recuerden que todo cosa que existe en la naturaleza tiene los colores primarios. Ahí ya tenemos esta sangre, que es esta sangre. Textura pegajosa, ¿verdad? Textura pegajosa, así es. Entonces, vamos a hacer, en vez de una quemadura, vamos a hacer una herida por exposición química. Ahorita vamos a utilizar una sangre líquida y esta, bueno, la podríamos hacer con un poquito de glicerina, igual, pigmentos vegetales, 80% rojo y 20% color verde. Y ahora sí, ahí viene la magia para que por allá retumban los tambores para hacer la emoción. Oye, si así ya se ve impresionante, Mayita. Vamos a poner aquí, les voy a decir qué es. ¿Han visto ese polvito que sirve cuando tenemos agruras? Sí. Sí, que luego. Ah, pues es ese polvito que tenemos agruras y un poquito de sombra amarilla, un poquito de sombra verde y un poquito de sombra negra para quitarle un poquito el color blanco. Y ahora vamos a ponerle un poquito de agua. Vamos a pedir al camarógrafo y que hagan un super zoom. ¿Listo? Ahí vamos a ponerle un poquito de agua. A ver, vamos a ver. Y ahí está. Ya no hicimos quemadro, hicimos herida por exposición química. Sí, sí, sí. Y ahora, para darle un poquito de realismo, vamos a darle unos toquecitos con esta esponja de textura. ¡Wow! Entonces, les doy para la siguiente cápsula, esa quemadura que no se pudo hacer por falta de calor. Y seguimos aquí en la sección de maquillaje más chipucluda de todo, de todo, de todo, de general. Y van corazones, claro que sí.